Este va, que nos manda desde el gamacho Que publica su liderazgo Cum, 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 cumbia Y llegó la guión nuevecita Que, 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 eso es Cum, 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 cumbia Escucha Es sabroso Ella me dejó Así se llama él Para mi compadre La República Solidaria de Adé P, 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 p Miso Robi Revinha Famososo El más poderoso P, 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 p Miso Esta noche lo nuevecita Ella me dejó, me dejó P, 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 p p, p, p P, 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 p Miso «Fancando, pensando, pensando por qué fue de mí Porque la hermosa es pubita Ya nos acompaña su amor de bros Y el pequeño rey es pubito Saboso Han dado a bailar a los secretarios De famoso torsas copias El más Allá nos vemos en su aniversario Comen, comen, comen Se fue como otro Esta es la historia de César Arriba de los barrios te veo Porque unos vienen a bailar Pero nosotros nos venimos a reportar Sabrosos Famosos Nunca nos vamos a pasar Y son tres catorce Machos que sus chifres salen bofos Giovanni de Abandoni Allá nos vemos en su cumple Pan, 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 pan ¡Bien! El más poderoso El más poderoso Pan, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!